En este vídeo les voy a mostrar cómo he configurado las luces de este render. Cómo he configurado para conseguir esta iluminación. Mi idea era tener un mood nublado, súper nublado, pero que tuviéramos estas luces artificiales para crear este contraste lumínico y hacer un lugar así un poco más agradable como lo tenemos por aquí. Pero antes de entrar en nuestro tema de cómo he configurado, quiero invitar a todos ustedes que me siguen aquí con cierta regularidad, que les guste el contenido que yo comparto y que todavía no están suscritos a nuestro canal de YouTube, que se suscriban al canal de YouTube. Les invito porque de esta forma eso nos ayuda bastante en nuestro crecimiento y además todas las personas que se suscriben reciben las notificaciones cada vez que publicamos un nuevo vídeo por aquí. Entonces te invito a que te suscribas. Te voy a mostrar, por lo tanto, cómo hicimos aquí la iluminación. Aquí está el proyecto y voy a abrir el frame buffer. Voy a deshabilitar aquí todas las luces y tratar de mostrar. Mira, la primera luz que he configurado fue la luz del Dome Light porque quería este cielo nublado y que además tuviera un poquito también de árboles de vegetación aquí en el fondo. Entonces, el mapa que he utilizado para esto se llama Lenong 3. Si entras aquí en polyhaven.com y vas a H.D. Ries, el buscador de H.D. Ries, y busca por Lenong. Lenong, mira, es este, Lenong 3. Me ha gustado este mapa por varios motivos. Uno de ellos, que tenía el cielo muy nublado, que es lo que yo quería, y el segundo punto es que, apesar de estar un cielo muy nublado, no se ve oscuro. La vegetación, todos los... Mira, cuando miramos las sombras, todo eso no se ve demasiado oscuro. Entonces, es lo que estaba buscando para mi proyecto. Entonces, he descargado el mapa con las configuraciones que vienen por defecto, 4K, y con eso he logrado lo que hemos visto ahora, ¿vale? Ok, entonces, si volvemos aquí al render final, he logrado esta iluminación. ¿Y cuánto tengo aquí de intensidad? Les voy a mostrar aquí, abriendo el Asset Editor. Mira, aquí está, Dome Light. He usado un Dome Light con una intensidad de 20 para este mapa, y con eso he tenido un buen resultado. Bien, ¿qué otras luces tenemos aquí? Esta es nuestra luz principal, ¿verdad? Ahí está, déjame parar aquí un momento. Ahí está, esta es nuestra luz principal. La luz del Dome Light. Y la segunda luz que yo he utilizado aquí fue la luz del interior de las cabañas, que es la Omelight, que está por aquí. He puesto una luz tenue, no muy fuerte. Es una Omelight, es una luz de presencia para que no se viera demasiado oscuro el interior de las cabañas. Mira, aquí está, Omelight. Voy a entrar aquí en el Asset Editor para mostrar la configuración que he utilizado para esta luz. ¿Dónde está la Omelight? Aquí está. Mira, esta luz incluso no se ve porque es una luz de presencia. No se ve el punto de la luz aquí dentro. He puesto en el centro de la cabana, más o menos en el centro de la cabanita, y la intensidad, la unidad está en escalar y la intensidad está en 25.000. Y el color de la luz, he puesto en un color de 4.800 aquí de temperatura Kelvin. ¿Vale? 4.800. Y me ha gustado el resultado que he obtenido. Entonces fue la segunda luz. Y una cosa que siempre comento sobre la iluminación, muy importante. Cuando vayas a hacer una iluminación, recuerda que siempre hay que elegir una iluminación principal en la jerarquía de luces. Y la luz principal que ilumina todo, 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 es la luz que está aquí en el cielo. Es nuestro Dome Light, que es nuestro hacha de rí. Todo lo demás son luces complementares y no pueden ofuscar o ser más fuerte que la luz principal. Eso es muy importante. ¿Vale? Esta fue la segunda luz. Entonces con eso ya tenía iluminado. Ahí pasé para la tercera luz de nuestro proyecto, que es la luz de las bombillas que están por aquí. Esas diferentes bombillas que están colgadas. Y en esta luz, aquí tuve que hacer dos cosas. La primera de eras fue iluminar los filamentos que tienen las luces, las bombillas. Y el filamento, aquí está, es un mesh light. Cuando lo encendo, ¿ves? Se ve iluminado. Es un mesh light. Y tuve que poner también una iluminación, una self-illumination, que es una alta iluminación, en el cristal. Y voy a mostrar cómo hice eso ahora. Mira, ahí lo tenemos. Lo hice de la siguiente forma. Vamos a ver aquí, mesh light. Ahí está. Este es el mesh light, que tiene una intensidad de 1800 lumens. ¿Vale? 1800 lumens. Y la temperatura del color, tuve que hacerla súper, súper, súper cálida para que se vea bonita. Entonces, he probado con 2140 para esta mesh light. Ok. ¿Y cómo puse el mesh light aquí dentro de cada una de las bombillas? Bueno, como ya sabéis, cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos, muchos componentes iguales tenemos que estanciar lo que se llama, no estanciarlo. Y, por lo tanto, tuve que entrar en cada una de las bombillas, seleccionar los filamentos, ¿ves? los cuatro filamentos, hacerlos un grupo y aplicar sobre este grupo un mesh light. Convertirlo para mesh light. Entonces, en cada una de estas bombillas hay un mesh light. Pero, como son componentes, solo tuve que poner en una y se ha repetido en todas las demás. Eso ha sido interesante porque de esta forma, al convertir en un mesh light, ahora puedo controlar todas las luces a la vez de un solo, en un solo lugar. Y en este caso, para mí, un buen resultado fue ponerlo en lumens a 1800 y con esta temperatura del color de 2140. Y este fue el resultado que nosotros hemos obtenido. Entonces, si vuelvo aquí a la... Mira, este fue el resultado, ¿ves? Ahí está la luz. Pero, cuando yo lo puse, había un pequeño problema. Se veía en el interior súper iluminado, pero no se veía este color amarillo que tenemos aquí al lado. Para ello, mira, aquí está, self-illumination. Se veía solo en el interior, pero no veíamos este resplandor, no veíamos que el cristal estuviera iluminado. Y eso no me gustaba. No me gustaba porque no se veía real. Entonces, tuve que entrar dentro de la... Voy a elegir aquí el material de la bombilla, de una de las bombillas, en el vidrio y hacer un ajuste. Mira, dentro del vidrio, yo intenté, como normalmente lo hacemos, meter un emisivo. El problema, que al meter el emisivo en el cristal, el cristal se quedó... no se quedó transparente. Por lo tanto, yo no veía el filamento, solamente veía el cristal. Entonces, otra posibilidad era la que he usado, que es crear un material alto iluminado. Y por lo tanto, usé esta opción que tenemos aquí en Furei, que es de Self-Illumination. Y he puesto, habilitado, he puesto una intensidad de 0.4, un color de 3.800, en grados Kelvin, y he habilitado la compensación de la exposición, del valor de la exposición. He habilitado esta opción. Esta opción de compensar el valor de la exposición funciona de la siguiente forma. Si nosotros siempre debemos dejarla habilitada, porque en las configuraciones de render, si voy a cámara y toco este valor de la exposición, pues si aquello está habilitado, esta exposición no va a interferir en la luz, en la configuración que yo tenía, en la autoiluminación. Entonces, es muy importante que aquello esté encendido. ¿Vale? Ok, entonces con eso, estas dos opciones, tanto con el Ohm Light como el Mesh Light en el filamento del bombillo y el cristal de la bombilla con autoiluminación, he logrado el resultado que yo quería. Ok, si volvemos aquí a las luces, después de eso iluminado, el siguiente paso sería iluminar el fuego que tenemos por aquí. Y mira gente, hay varias formas de hacer fuego. De hecho, ahí está, mira. Este no, es... Aquí está Self-Illumination. Ok. Autoiluminación. La primera cuestión que yo hice fue hacer con que el fuego fuera emisivo, que emitiera luz. Y claro, está emitiendo luz, pero ves que la luz no da contra ninguno de los objetos. Esto es un poco raro. ¿Por qué? Porque normalmente la luz emisiva no lanza, no ilumina bastante. Entonces, para mejorar la iluminación de la luz, tuve que habilitar también una Ohm Light. ¿Ves? Una Ohm Light. Y ahora sí, se nota iluminado aquí alrededor. ¿Ves? Vamos a ver entonces dentro del programa cómo ha quedado eso. Ok, aquí está. Si yo selecciono el fuego, hay, por cierto, solo un detalle, hay dos formas, dos formas que yo utilizo para crear fuego. Una de ellas es tomar una foto de una llama de fuego y que sea PNG, quitar el fondo, quitar el fondo, oscurecer el fondo y nosotros podemos aplicar esta imagen aquí dentro de Vray y usando un mapa de opacidad, nosotros logramos con que el fuego se vea muy bien. La segunda opción que es esta que he utilizado es de modelar modelar una llama modelar una llama ahí está modelada y aplicar sobre ella una textura de fuego. ¿Ves? Las dos formas funcionan. Son muy similares. Entonces en este caso se ha modelado y para iluminar este objeto aquí sí hemos utilizado una luz emisive que te voy a mostrar aquí dentro de los materiales. Mira, esta es la llama y hemos teníamos claro aquí en la base no es la llama y hemos creado hemos añadido un mapa de emisive de los que ponemos por aquí ¿Vale? Con una intensidad de seis entonces hemos puesto la textura aquí en el color y hemos dado una intensidad de seis y siempre dejamos el compensar el valor de la exposición habilitado. Con este valor de seis hemos logrado el resultado que hemos visto por aquí. Mira, este es el valor y claro es lo que decía antes ok, estaba encendido pero no no se veía luz projetada por ningún lado entonces la opción era entrar aquí en el fuego y poner una luz de presencia que aquí lo tenemos mira en las luces aquí está Fire que es una Ohm Light esta Ohm Light la he configurado con un color intensivo aquí de 1923 la temperatura del color súper cálida hemos dejado en Radiance Power y una intensidad de 100 y con eso hemos logrado esta iluminación aquí para el fuego entonces este sería el resultado final mira con vamos a poner todo este fue el resultado final y para terminar para que nuestro la luz tuviera un poco de deslumbramiento tuve que encender claro las las lens effects que están por aquí porque si no se quedaba como está ahora sin ser muy interesante entonces habilitamos el lens effects mira para dar este deslumbramiento para darle el bloom que es muy importante y trabajamos con estas intensidades que ustedes están viendo aquí una intensidad baja bueno eso va a depender de lo que quieres mostrar puedes poner más menos en fin lo que tú quieras pero normalmente no ponemos demasiado fuerte ponemos así un poquito menos algo así y este fue nuestro resultado final entonces fue así como hemos iluminado este proyecto no hay mucho que decir son las luces mismas que tenemos aquí dentro de Vray y así es como ha terminado ahora quiero saber en los comentarios que les ha parecido esta iluminación si les ha gustado dejen sus comentarios siempre me gusta leer y y saber yo creo que con esta forma que acabo de hacer cualquier persona que quiera iluminar puede hacer ya sabemos donde están las luces ya sabemos que luces fueron utilizadas que intensidades solemos utilizar para este para este proyecto solo terminando no por si acaso queda la duda aquí están las luces de Vray hemos utilizado en primer lugar esta que es un Dome Light para crear la luz de la Tia de Rí y para las demás luces hemos utilizado para el filamento hemos utilizado un Mesh Light hemos creado un grupo hemos convertido a Mesh Light y para la luz dentro de las cabanas y la luz para iluminar el fuego hemos utilizado una Omelight entonces son estas luces básicas aquí de Vray que podemos utilizar en nuestros proyectos dejme en los comentarios diciendo que te ha parecido este video si te ha gustado dame un me gusta y nos vemos en los próximos videos aquí en Rakobsen 3D un abrazo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!